Otro espacio que tuvimos esta semana fue una reunión con el director ejecutivo de CONAVI, don Mauricio Batalla, donde con la presencia del director cantonal de CONAVI, el director regional, la señora vicealcaldesa, doña Rocío Ramos, mi persona como diputado, y don Mauricio, pudimos fijar las prioridades a nivel cantón y esperando fijar esa ruta de trabajo. Estamos con la necesidad urgente de la intervención de la Ruta Nacional 325 de Santa Uijes de Páramo, donde hay un filamento, un carril ya no habilitado, también la necesidad de la intervención de la Ruta Nacional allá en Rivas, creo que la 324, efectivamente que tuvo un hundimiento y se bajó, la necesidad de reactivar el contrato de mantenimiento que la empresa subrutal dejó botado en la Ruta San Pedro-San Jerónimo, la 327, la necesidad de la recalificación de las rutas nacionales, la hermosa Carmen de Cajón, la quebrada honda La Ceniza y también Bolivia-Las Mesas. Esas rutas se les hizo una intervención en sello asfáltico y no cuentan con la reclasificación en Conavi para asfalto, por lo que no pueden entrar a contratos de mantenimiento. Entonces estamos trabajando fuertemente para que Planificación Sectorial reclasifique las rutas y poder de alguna manera que Conavi pueda gestionar o direccionar recursos para la atención de estas rutas. También tenemos una intervención pendiente en torno a la Ruta Santa Rosa-Sabegre en Río Nuevo, ruta que tiene puentes en mal estado, que está en la Comisión Nacional de Emergencias, pero que también se le pretendía aplicar un sello asfáltico. Y por otro lado también la Ruta San Antonio-Chinaquichá, una ruta que también está en grado de vulnerabilidad. Hicimos presentes esas iniciativas, efectivamente Conavi tiene una limitante presupuestaria importante, pero sin embargo estaremos empujando desde la región entrelazados todas las fuerzas vivas que podamos para que se logre una inversión real y sustancial en materia de infraestructura vial respecto a rutas nacionales por parte de las autoridades competentes para nuestro cantón.